La llegada de las vacunas de Janssen estaba programada para el 15 de junio, sin embargo, una serie de retrasos en Estados Unidos prolongó la llegada del primer lote que arribaría al país la próxima semana. Colombia se quedó esperando las primeras 480 mil dosis de la vacuna Janssen de una sola aplicación que se supone llegarían el 15 de junio de 2021. El Ministerio de Salud explicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, registró algunos problemas que imposibilitaron el envío de los biológicos. Sin embargo, esta dificultad ya habría sido resuelta y las vacunas podrían llegar la próxima semana. No se logró desafortunadamente por un tema, por un tema en trámite de la FDA, que ya en este momento ya no ha superado y estamos pendientes de su arribo la semana entrante para poder avanzar rápidamente con la vacunación de toda la población, de toda la población de los 44 municipios que están introducidos dentro del plan de vacunación por unificación de las vacunas. Una vez lleguen al país, el gobierno nacional tiene pensado enviar 380 mil de esas dosis a 44 municipios donde hay mayores dificultades para su acceso o que son muy distantes, con la intención de reducir la operación logística. En Antioquia, el Ministerio de Salud ha seleccionado a dos municipios, Sonsón en Oriente y Ciudad Bolívar en Suroeste, donde llegarían más de 9 mil dosis. Las 100 mil vacunas restantes se aplicarán en las ciudades capitales y se enfocarán en la inmunización de la población mayor de 60 años. Colombia espera recibir en total 9 millones de vacunas de Janssen.